Hay un incumplimiento por parte de los señores, algunos vendedores, que se les ha permitido trabajar, se hizo un censo, un trabajo con ellos. En el día de hoy ya colocamos las vallas correspondientes desde el parque lineal hasta la calle Octava, si no estoy mal, colocamos tres cuadras de vallas de propiedad de la alcaldía. La idea es que no se puedan vender productos perecederos en Cúcuta, en las calles, no se pueden vender productos perecederos, para eso está la nueva cesta, allí hay locales suficientes, está la nueva cesta de Cúcuta donde se debe comprar todo lo perecedero. En ese mismo orden de ideas, la próxima semana aspiro que con ese compromiso que está estableciendo la policía, porque si hubo un abandono de la policía en este frente, podamos también empezar con nuestro secretario de gobierno, el doctor Oscar Gerardino, a recuperar la calle 10 y 11, inicialmente, además de la avenida sexta, perecedero, la calle 11. Uno ya ve carretas horribles vendiendo mangos, vendiendo frutas, vendiendo jugos, eso no está permitido, se va a hacer un trabajo también a partir de este momento, no quiero decir que ya la próxima semana esté todo solucionado, pero se va a hacer un trabajo fuerte sobre esto, básicamente en el tema de perecederos y en no permitir que personas que no estén dentro del censo, en el otro frente, que son los no perecederos, estén en las calles, es lo que vamos a actuar. En el tema de, más que las cifras, la percepción de la gente en cuanto a hurto de celulares, hurto a personas, atracos, robos, a homicidios, no nos favorecen. Hemos decidido en el día de hoy unir el grupo COBRE, el grupo GOES, son 170 hombres ya en total que tenemos y nos vamos a ir por comunas en bloque con los hombres del GOES y del COBRE, llegamos, hacemos el trabajo de choque y luego hacer el trabajo de choque y estabilización, dejamos el cuadrante y vamos a ir avanzando en toda la ciudad.